Me dejó en shock. Se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes, porque tengo mi tienda, tengo mi página de representación, mi web oficial, tengo mi infraestructura. Y va ya la canción por medio millón de visitas. Se está viralizando en Colombia. Se ha puesto número uno en dos emisoras en Argentina, porque también se ha extendido a Argentina. Darle la vuelta a la situación personal de cada uno. Solamente comenté que estaba haciendo este curso y un profesional que también es un gran artista, pero en este caso es de la palabra. Es una persona, un gran empresario de la música y del mundo de la noche, del ocio nocturno. Y ahí hay un equipo de personas trabajando súper poderoso. Entonces, un día comenté con él simplemente que estaba haciendo este curso y me dijo, pues yo quiero que tú dirijas ese equipo. Pero yo no sé lo que hacéis. Y dicen, bueno, yo quiero que tú lo hagas. Y me parece increíble que estén pasando cosas así. Y estamos todos un poco, me parece, impactados. Y actualmente, a día de hoy, yo ya estoy ganando dinero ofreciendo los servicios y nos ha dado un resultado tremendo. Que ya estoy recogiendo frutos del hecho de estar haciendo este curso. Sin quererlo, ya tengo tres grupos que quieren que sea su e-manager, casi yo sin hablarlo. Pero me han llamado artistas que he admirado desde mi adolescencia para que trabaje con ellos. Y me parece tremendo. Y me están llegando proyectos que simplemente porque alguien le ha comentado que yo estaba aquí. No sé, para mí todo están siendo oportunidades. Y eso me está beneficiando una barbaridad. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación ahora me echan mucha cuenta. ¡Suscríbete al canal!